Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Noticias de Entendencia. El día de hoy viene un video bastante cargadito, así que sin más dilatación, comencemos. El Mariana y Spring defienden a Juan Guarnizo y Pipe Pung. Como ya todos sabemos, Juan Guarnizo y Pipe Pung le darán la voz a personajes de la película de Spider-Man en el Spider-Verso, cual hizo que gran parte de los fanáticos de Marvel y Spider-Man en general le soltaran una ola de hate increíble, ocasionando que el Mariana y Spring dieran su punto de vista y comentaran acerca del tema. Yo de repente veía comentarios, sí, ahora lo voy a tener que ver en inglés, pendejo. Toda la película me ves en español como yo, culero, no puedes concentrarte en los subtítulos. Yo ya puedo, yo ya puedo. No sé en qué momento desarrollé ese desmal, pero ya no leo los subtítulos, ya veo los monitos y entiendo que lo que están diciendo en inglés. Yo ya nada más entiendo en inglés, ya ni hay necesidad de ver los pinches subtítulos. Esas mierdas que ponían por ahí, wey. Una razón más para verla en inglés. Pobre pendejo. Ay, wey, fiche que te pidió, o sea, wey, por el amor de Dios. Yo creo que hay un dicho por acá en México que dice que el mexicano se chinga al mexicano. No, no sé cómo era, wey. Este, hay mucha gente que lo agarra de hate, que porque a lo mejor no fue un actor de doblaje o eso, lo otro. Yo igual veo una oportunidad de que si estás entregando un trabajo de calidad, que evidentemente, pues es Sony, al final del día, no van a entregar de Hola, soy Juan Guarnizo y yo, araña, ¿sabes? No se va a escuchar así. Estamos 100% de acuerdo que se va a escuchar. Hola, soy Juan Guarnizo. Se va a escuchar así con un chico efecto de sonido bien chingón. Juan va a doblar lo de Spider-Man, amigo. Qué hijo de puta, roja. Yo también quería. Igual, amigo, le voy a ser recopado, tipo. Sé que muchos fans de Spider-Man deben estar como la puta madre. Juan Guarnizo va a doblar una voz en Spider-Man. Pero piensen, tipo, de que a todo el mundo creo que le gustaría realmente doblar una voz en una película y más una película que puede llegar a apreciar tanto, boludo. Yo no tiraría tanto hate. De última vez en otro idioma y listo, amigo. Tipo, tampoco hay tanto problema. Pero realmente yo, siendo él, también hubiera aceptado la oportunidad. Entonces me pongo mucho en su lugar y diría, no sé, Pipe también, boludo. Pipe es un capo. Y se le dio la oportunidad y yo también hubiera aceptado, amigo. Realmente sería algo muy piola escuchar mi voz en una película de Spider-Man, amigo. Sería una locura. O sea, haría todo lo posible para que sea lo mejor. Tipo, haría, no sé, literalmente empezaría a entrenar ahí, tipo, locución, modulación, esto, lo otro, actuación, teatro, todo. Para que ese segundo que aparezca mi voz sea lo mejor, ¿me entendés? Porque, literalmente, claro o no, para la mayoría de las personas que están en eso, boludo, es un logro personal muy grande, gente. Es muy grande. Pero entiendo también que hay gente muy profesional que, tipo, vive de eso y que hay mucha gente que prefiere, obviamente, que doble a alguien de ellos. Pero tampoco exageren tanto. Seguramente son, literalmente, 30 segundos de un frame de algo y listo. No va a ser toda una película volada por tal persona o lo que sea. Y además la pueden ver en otro idioma si les molesta mucho, o sea, no es tanto quilombo, realmente. Sprint responde con todo a Dalas. Pues resulta que después de sus últimos comentarios, Dalas lo amenazó con hacerle unos cuantos videos. A lo cual Sprint responde a todo. ¿Qué si defendía a Coscu? ¿Qué si odía a Dalas? ¿Qué si lo seguía en YouTube? Muchas cosas más. Juzguen ustedes. Bueno, defendía a Coscu, yo no necesito defender a nadie. Realmente, yo creo que ellos se pueden defender por su cuenta. Yo no me meto en esas cosas porque no es mi contenido. Y no necesito seguir aumentando el acoso hacia millones de personas. Y para eso está Coscu, que se puede defender solo. Y para eso está Germán, que se puede defender solo. Y yo estoy para defenderme de lo mío. ¿Y qué hay mío? Nada. Así que no me intenten meter en la bolsa de otras personas porque yo no hice nada. Y justamente como no hice nada, no necesito defenderme de nada. Ni defender a nadie. Y quieren barbearme a mí. Si quieren criticarme a mí, si querés hacerme un video a mí, criticarme con cosas que me hicieron a mí o que hice yo. Listo. Nada más. No busques inventar cosas. Porque yo no soy ningún gil para que me andés amenazando acá de... No, sí, te voy a hacer dos videos. Yo no soy ningún gil, amigo. O sea, realmente no me amenacés porque, Diego, no tengo favor. Dejen de caer en la misma siempre, boludo. De que de la nada, todos los años, Dala empieza a sacar videos sobre la gente que participa en la velada, boludo. El año pasado lo hizo. Este año también. El año que viene lo va a hacer de nuevo por los que participen. Dese cuenta que el chabón tiene unas ganas. Unas ganas de cagarle el evento a Ibai, boludo. Y no sabe cómo. No sabe cómo cagarle el evento a Ibai, boludo. Literalmente Germán ya pidió disculpas y vuelve a hacerle otro video. Que ni siquiera los voy a ver, amigo. Yo no veo esas cosas, boludo. Pero amigo, por favor, dale. Amigo, literalmente. El chabón quiere que sufran lo que sufrió él en un pasado y no sabe cómo hacerlo y por eso tiene tanto odio acumulado y le encanta eso. Algunas cosas tiene razón. Obviamente que en algunas cosas tiene razón. Y yo no estoy defendiendo a absolutamente nadie. Yo estoy criticando algunas cosas que hace porque no todos somos perfectos y no todos decimos 100% la verdad todas las veces que hacemos un video de críticas. Y más que nada, alguien que critica todos los días. Estoy defendiendo a nadie. Nunca defendería algo que ni siquiera estoy metido. ¿Por qué me metería en algo así? Yo no estoy defendiendo a nadie y nunca lo voy a hacer si esa persona tiene que defenderse él mismo. Que se defienda a él y a la mierda, ¿me entiendes? O sea que me estaban diciendo hipócrita por criticar el contenido de críticas y de bardo y lo que sea porque yo lo consumo. Justamente hipócrita sería no consumirlo ya que al consumirlo yo puedo criticarlo. Porque si no consumiría el quilombo este de poli, de crítica y todo esto, no tendría sentido que lo critique porque no sé a lo que me estaría refiriendo. Al saber lo que estoy consumiendo puedo criticarlo. Entonces no estoy siendo hipócrita, al revés. Ustedes están siendo hipócritas porque me están llamando hipócrita por seguir el contenido. Justamente al seguir el contenido lo puedo criticar porque si no lo seguiría no habría razón alguna por qué tendría que criticarlo, ¿me entiendes? Y sí, estoy suscrito al canal de Dallas como estoy suscrito al canal de 500 suscriptores de PalitoGamer58. Porque como dije anteriormente, yo seguía a Dallas y veía los videos de Dallas. Y no tiene nada de malo. Que siga a alguien no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice, ni en pedo. O sea, eso de que si por seguir a alguien tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice, es lo peor que pueden tener en la cabeza. Y es lo que yo siempre digo con mis seguidores. Nunca estén de acuerdo con todo lo que digo yo y siempre tengan una opinión. El Shokas defiende a Comache de hate. Pasa que el Comache el día de ayer tuvo su peor momento en Twitch, tendiendo muy pocos espectadores. A lo cual un usuario de Twitter sacó captura y dijo lo siguiente. Lo que juntarte con los grandes puede provocar. Vaya fracasado el Comache. A lo cual El Shokas salió al rescate para defender a Comache comentando lo siguiente. Es bastante patética en general. Bueno, le metieron una especie de funada diciéndole esto. Que es que... No es realmente una funada, bueno, pero es un comentario de puta mierda. Que me lo hicieron justo a mí ayer también. Lo que juntarte... No, a mí no me hicieron este comentario, pero me hicieron algo parecido. Lo que juntarte con los grandes puede hacer vaya fracasado El Comanche. Dice este tío. Este tío que por cierto es partner de Twitch. Manda cojones que un tío que sea partner de Twitch le ponga esto a un streamer. Manda huevos, la verdad. O sea, hay que ser un auténtico put, la verdad, para ponerle esto a alguien. Por mal que te caiga. Es de puto fracasado, pero a saco poner este tipo de comentarios. Y no lo de Comanche. Lo que juntarte con los grandes puede hacer vaya fracasado El Comanche. Porque estaba El Comanche con 80 personas jugando al Zelda versus The Wild. Le pon aquí un tío. Esto es real. Y pon El Comanche. Me clavé casi 12 horas jugando al jueguito. Siendo feliz. Mientras tanto, gente en Twitter cuestionándose mis números. Locos, déjenme ser feliz. Mañana me voy a clavar otros 12 horas jugando al juego. Y así vengo una persona. Voy a seguir siendo feliz porque voy a estar haciendo lo que me gusta. Es normal que haya habido menos gente. Ayer hubo bastante poca gente. Yo no había tenido tan poca gente. Tuve, no sé si, 7.000 y pico viewers de media. Y un pico de baja de 5.000 y pico. O sea, tuve poca gente. Muy poca gente. Llevo a Twitter y tan pocos viewers desde, no sé, desde 2021 o 2020. Ni me acuerdo la última vez que tuve tan poca gente. Y no pasa. Estaba todo el mundo en directo. Estaba siendo el partido del Madrid. Estaba todo Dios jugando al Zelda. Es normal que haya gente con menos viewers, tío. Juanito tenía 25.000 o 30.000 personas. Que no es normal. Tendría que tener muchas más. Ayer Juanito tuvo 70.000 personas. Es decir, es inevitable. Los números suben y bajan. Y a veces tienes un poco más de gente. Y otra menos. Dallas gana el juicio y recupera a su perro Argos. Dallas logra recuperar a su perro Argos tras varios años de juicio. Y logra que Miare y sus padres paguen con cárcel todo el daño que le provocaron. El contexto es que Miare y sus padres le quitaron el perro a Dallas hace ya algunos años. E inventaron muchas cosas. Hasta le cambiaron el nombre al perro. Pero Dallas nos comenta lo siguiente. Dallas es condenado a tener que pagar 12.000 euros. Resulta que Dallas es condenado por insultar al papá de su ex pareja Miare en varios videos. Además de ser obligado a tener que borrarlos. Ya que él es figura pública y su ex suegro no lo es. A todo esto salió Dallas indignado y nos comenta el por qué lo insultaba. Juzguen ustedes. Y no paran, no paran por público, por la prensa, por judicialmente. Intentan agarrarse a lo que pueden y encontraron que resulta que mi padre, el cual, repito, hablando de ella, el padre de ella, resulta que él, claro, no es un personaje público. Y como no es un personaje público y Dallas dijo malas palabras sobre él después de agredir a su novia, pues entonces, claro, vamos a denunciarlo. Y lo peor, lo peor del tema es que la justicia va y le da la razón, pero no le da la razón de cualquier manera. Encima lo que hacen es pedir que yo le tenga que pagar 12.000 euros, 6.000 por no me acuerdo qué y otros 6.000 por no me acuerdo qué. O sea, ridículo, 12.000 euros, eh. 12.000 euros por decir malas palabras sobre un tipo que le pegó a mi novia delante mío. ¿Os estáis dando cuenta de lo ridículo que es este tema?